Yo los reto a que usted me busque ahí, en los ocho años de Danilo Medina, que se le ofrecían los alcaldes, se le ofrecían, cuántos, cuántos nosotros recibimos y que usted me haga un comparativo provincia por provincia, municipio por municipio, un reto distrito por distrito, para que usted me diga a mí si en el 16, Danilo con 63, nosotros arrasamos con el PRM y con la oposición, ¿verdad? Y salimos a comparar los pocos alcaldes y rectores de distritos que ellos ganaron. Charlie Mariotti nos cuenta, a propósito Charlie, de cómo ha sido el nuevo rol, ya no tan nuevo, pero de cara a la transición, de cómo cambió el PLD, de ser una organización política de tanto poder y de tener a Reinaldo Pared Pérez, histórico secretario general mediando entre Leonel, Danilo, y ahora a ti te toca, vamos a decir, un nuevo papel donde el PLD ha tenido que cambiar y estar en un proceso de reinvención, si se quiere. No, te decía a raíz de la interrupción técnica, que cuando asumimos la secretaría general, el tema no era de acciones heroicas, de tratar de disruptivas, no, era pura y simplemente en ese momento, primero lo que entendimos, por evaluaciones, por estudios, es que los compañeros, compañeras, en medio de ese bombardeo, porque el que dude que fuimos sometidos a un asedio, con un afán, con un objetivo clarísimo de reducirnos, de destruirnos, solamente que busquen los acontecimientos y que busquen el mundo digital, que busquen todas las páginas, todos los periódicos, los de papel, las plataformas digitales para que se den cuenta de que es real y efectivamente, nosotros fuimos atacados por aire, mar y tierra, con infantería, con infantería mecanizada, con aviación, con fragatas, con portaaviones, pero al final, al final, eso nos llevó a nosotros a un entendimiento claro, generar una cercanía, de ahí nace el concepto, la idea de la secretaría general itinerante, y realmente ha sido todo un proceso retador, desafiante, pero aquí estamos, hay PLD, los ciclos de la vida, usted nace, crece, se reproduce y muere, ahora el que piense que el PLD, el PLD si se ha reproducido, ha parido, otras entidades políticas, pero el que crea que está muerto, está perdido, está perdido, y lo demostramos en febrero, lo demostramos en febrero, contra todo pronóstico, a pesar, oiga esto bien, a pesar, si usted busca el reporte de gastos del gobierno, de febrero, se va a encontrar, oh, pequeña sorpresa, que el gasto de publicidad, en febrero del 10, de ahora del 18 de febrero, estuvo cercano a mil millones de pesos, más de 34, 35 millones diarios, en publicidad, que el gasto, en internet, televisión por cable, redes sociales, oigan bien, consumió más del 60, 70 por ciento, en febrero ya había consumido el 60 por ciento, de lo consignado en el presupuesto, para el año 2024, y si usted busca, atención, esos datos están ahí, son números del propio gobierno, lo que aconteció con la nómina, con la nómina en febrero, algo que nunca en la vida había pasado, y lo digo, siempre lo he dicho de manera, lo he dicho de manera constante y responsable, no hay en la República Dominicana, desde Santana, desde Valls, desde mi tatarabuelo Ulises Erox, un gobierno que no haya usado los recursos del Estado, en procesos electorales, eso es así, es parte de una cultura que está en el ADN, lamentable, pero no se puede justificar, porque yo soy de la escuela Charlie, que condena el tema de decir, otros lo hicieron, entonces yo lo puedo hacer, pero está señalando unos datos, pero lo que ha pasado ahora, mire lo que ha pasado ahora, a propósito, solamente me referí con datos del propio gobierno, a ese febrero, que ellos dicen, bueno, no, lo que pasa es que la oposición anda pataleando, bueno, perfecto, en el 16, el pataleo del hoy presidente de la República, fue tan grande, que al día de hoy todavía ha reconocido el triunfo de Danilo Medina, lo olvidamos, en el 16, ¿cómo dices? que el presidente Abinader todavía al día de hoy, al día de hoy no ha reconocido su derrota del 16, pero ¿cómo? bueno, porque el PRM en aquel entonces, argumentó el uso abusivo de los recursos del Estado, etcétera, 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 34, yo voy para 34 años de vida política, real, 34, arranqué en el 90, vida política partidaria, estamos hablando de 34 años, 34 años, sí, oiga bien, lo que vivimos en este febrero, nunca en la vida, yo lo había vivido, estuve leyendo a propósito un artículo de Juan Ariel Jiménez, un febrero extraño, y cita justamente muchos de estos datos, hablando del incremento del gasto público en el mes de febrero, y hace unas comparaciones interesantísimas, y Juan Ariel tiene cifras, y justamente coincidiendo con lo que estás planteando, y me gustaría preguntarte, es que son datos públicos Francisco, no es un invento de Juan Ariel, ni un invento nuestro, son datos del propio gobierno, remuneraciones, pero hijo, hoy cuántas pensiones, cuántas pensiones, a gente que no le ha dedicado una hora de su vida al gobierno, una hora, que no han trabajado un día en el gobierno, cuántas van, el partido, el partido que anda ahí, un grupo de, 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 de veribones, de la política, que es lo que andan ofreciendo, pensiones, ¿cuál es tu visión al respecto, Charly, de repetir ese modelo histórico, del que se le acusa, al PLD de Leonel Fernández, al PLD de Danilo, a mí lo personal me asombra, que se judicialice la corrupción, que, muchos de los expedientes, que se han usado, para someter, y llevar a la justicia, a hechos funcionarios, del partido de la liberación dominicana, sobre todo, en los ocho años, de gobierno, de Danilo Medina, se estén repitiendo ahora, no, no, no existe, es decir, la posibilidad, de que el propio PRM, se vea en los zapatos, de, los propios casos, que se han llevado, a la justicia, y, y que se repita, ese, duerman con ropa, en poco tiempo, porque, yo he dicho, Danilo ganó la reelección, en ocho años, entonces, que el presidente la gane, no será nada extraordinario, pero, y si sale del gobierno, es un grupo de funcionarios, que no pueda responder esto, hacia donde iría, el PRM, y con el PRM, el sistema de partidos políticos, mira, el término, lawfare, judicialización de la política, no se lo inventó el PLD, de acuerdo, ni lo acontecido, en la república dominicana, después del 2020, fue algo, que acontece, y se produce, por primera vez, en la historia, en algún país del mundo, no, no, todos sabemos, lo que pasó en Brasil, con Lula, yo siempre he dicho, yo siempre he dicho, que, no hay, lo primero es que, oigan bien, no hay gobierno, sin manchas, no hay vida, sin manchas, de acuerdo, ahora, tú lo que tienes, es que decidir, tu vida, si eres, un dálmata, de muchas manchas, de acuerdo, o, de poquísimas manchas, y el que está, en el mundo de hoy, en el mundo de hoy, las redes sociales, estamos, sometidos, al escrutinio, prácticamente, que, que, que viola, tu intimidad, que no, que no viene, que no importa, un carajo, no hay respeto, a, prácticamente, a nada, tú estás, súper expuesto, en esa misma medida, tú, como hombre, público, como político, también tienes que, saber, que tienes que, hiper cuidarte, ultra cuidarte, de acuerdo, pero, pero, fue, correcto, fue perfecto, el gobierno de Danilo Medina, no, no, pero, para eso está la justicia, ahora, la justicia cierta, la justicia, que persigue una condena, pero, también, la justicia, que, si no hay indicios, también, busca la absolución, porque, el ministerio público, es verdad, que existe, como un guardián, como un protector, de la sociedad, si, pero, también, cuando usted va, cuando usted va, a lo que debe ser, la filosofía, actuacional, la conducta, de un ministerio público, también dice, que en caso, del ministerio público, en sus indagatorias, en su escrutinio, darse cuenta, de que, el presunto, de acuerdo, el inocente, hasta que se pruebe, lo contrario, de verdad, resulta inocente, el ministerio público, tiene que decir, mire, señor juez, este hombre, esta mujer, es inocente, se ha actuado así, en la república dominicana, no, la presunción, de inocencia, no, el derecho, a la legítima, defensa, no, justicia tardía, es denegación, es denegación, de justicia, entonces, ¿cuántos casos, de corrupción, tiene ese gobierno, debe andar ya, debe ir de, que conozcamos así, más o menos, debe ir camino, a 45, ¿cuántos, están sometidos, a la justicia, ¿cuántos, cuántos, solamente un caso, solamente un caso, el de, el del 13, la operación 13, es solamente ese caso, el del señor, el del señor, Dinsen, entonces, que yo siempre digo, y lo reitero, y lo reitero, que la desdicha de él fue, que el fraude se hizo con el 13, porque si hubiese sido con el 12, o con el 14, él no cae preso, entonces, fue la mala suerte, vamos, yo creo, yo creo, yo estoy convencido, de que en este gobierno, hay un miedo enorme, y siempre digo, miren, cuando el PRM salga del poder, que esperamos que sea, ahora, no resiste, ni el 5% de los embistes, de los golpes, que ha resistido el PLD, no solamente, por los 50 años, que tiene el PLD, que eso te da unas raíces, profundas, que te sostienen, 50 años, 50 años, te dan columnas, te dan unos músculos, que el PRM no tiene, pero, pero, yo digo, con toda responsabilidad, y todo, y todo este febrero, del que habla Juan Ariel Jiménez, y vamos a ver, mayo, aunque, los partidos, la alianza rescate, PRD, está preparada, para cualquier escenario, para cualquier escenario, siempre apostando, a la civilidad, al fortalecimiento, de esa democracia, que el PRM, cada día, reduce más, reduce más, golpea más, minimiza, minimiza, cada día, empequeñece más, y las, y nos hace, como país, más frágiles, y más endebles, y débiles, ante la aparición, o de esa derecha, alternativa, radical, o de esa izquierda, alternativa, radical, o de ese populismo, que tú no sabes, a dónde lleva, que tú no sabes, a dónde lleva, se habla, Charlie, de populismo, hay mucho miedo en el PRM, mucho miedo, y mucho miedo, se habla a propósito, de populismo judicial, y reflexiones, ni hablan, ni hablan de Miguel Gutiérrez, ahí vamos, ni de Yamil Abreu, de eso vamos, de eso vamos, no hablan de, no hablan de, nadie, nadie ha hablado, de nadie ha hablado, de cómo se llama, de Miguel Gutiérrez, de eso quiero, no existe para el PRM, ni Yamil Abreu, de eso quiero que hablemos, pero antes de cruzar, al tema del narcotráfico, y de todo lo que hay que hablar, porque a pesar de que, no se hable, hay que hablar de esos temas, no se puede ocultar el sol, con un dedo, ni mucho menos, pero me gustaría quedarme, en el ámbito de la judicialización, de la corrupción, hay un escenario electoral, donde, para que el PRM salga del poder, debe, o ganar Abel, o ganar Leonel, y si hay un escenario, de segunda vuelta, hay un pacto que establece, que quien quede en segundo lugar, el del tercero lo apoya, si en ese escenario, quien quedara en segundo lugar, en una eventual segunda vuelta, posible segunda vuelta, fuera Leónel Fernández, y Leónel es el presidente, que saca el PRM del poder, crees tú que, perseguiría Leónel Fernández, la corrupción de este gobierno, cuando paradójicamente, me gustaría también, que me digas por qué, la persecución de la corrupción, solo ha sido exclusiva, y únicamente, a los ocho años de gobierno, de Danilo Medina, y se habla de 20 años de corrupción, pero no hay un caso, de los 12 años de Leónel, entonces, ha sido Leónel, un protegido, por acuerdos coyunturales, del año 2020, y en consecuencia, devolvería ese favor, Leónel, si llegara a la presidencia, en tu visión, yo no puedo, yo no puedo hablar, por Leónel Fernández, yo estoy clarísimo, de quien eventualmente, sería el candidato, que enfrentaría a Luis Sabinader, en una segunda vuelta, que es Abel Martínez, y también estoy clarísimo, en una cosa, 19, mil, 2019, a la pandemia, arrancó en marzo, se cerró el país, del 20, de acuerdo, y ya venía, anidándose, en la sociedad dominicana, un sentimiento, anti-peledeísta, de que había que salir, de nosotros, salieron de nosotros, y la marcha verde, la plaza de la bandera, ahí veo, y el derrumbe, del pacto secreto, de la corrupción, Francisco Tavares, el demócrata, así es, y una pregunta, usted que, que se encargó, de hacer esto, de hacer esto, el suyo, mire, el suyo, del 2024, va a ser así, desde ahora, lo estimulo, a que me prepare, a que se prepare, la siguiente, tercera edición, que va a ser tres, el volumen, va a ser tres veces, más voluminoso que este, ahora, una pregunta a usted, ¿dónde están los, los cabecillas, de la plaza de la bandera? La mayoría, está nombrado, la mayoría, así es, claro, la mayoría, muchos, sí, las voces críticas, de la sociedad civil, usted recuerda, el rol, el papel de participación ciudadana, en aquel entonces, fundamental, marcha verde, 4%, marcha verde, lamentablemente, y algunos amigos tuyos, empresarios, sí, poderes fácticos, poderes, muy notables, y gente, y mucha gente, que todavía no ha entendido, de la oligarquía, nunca uso el término, de la plutocracia, porque me parece, muy, muy peyorativo, pero los grandes, poderes, económicos, en la república dominicana, les voy a decir una cosa, les voy a decir una cosa, el 2024, va a ser un punto de inflexión, para esta, maltrecha, golpeada democracia, piensen bien, en el balance, en el contrapeso, en el famoso, check and balance, de lo que dicen, los norteamericanos, de acuerdo, piénsenlo bien, miren a ver, que puede pasar, con un congreso, que solamente, responda al presidente, a Binader, que ya ha hablado, de una reforma, constitucional, miden a ver, atención clase media, atención dominicano, dominicana, que pagas colegio, que pagas préstamos, hipotecarios, que pagas préstamos, al consumo, de consumo, que la canasta básica, los alimentos, te han aumentado, un 37%, que el índice, general, el índice, general de precios, según el mismo, Banco Central, anda en un 26%, que el presidente, de la república, es tan bárbaro, que te dice, que el aumento, salarial, ha sido mayor, que los precios, cuando tú sabes, que tu poder adquisitivo, se ha ido al piso, y que tu calidad de vida, se ha visto reducida, de manera dramática, oiga bien, atención, aquí viene una reforma fiscal, y la clase media dominicana, tiene que entender, y esa, esos grupos, grandes grupos económicos, tienen, deben de entender, oiga esto bien, que lo más importante, independientemente, de cualquier cosa, es, también, procurar, y apostar, a un congreso, con diversidad, con diversidad, porque, porque, los retos, de la república dominicana, vamos a tener que hablar, de la modificación, de la, de la ley, de la seguridad social, ahí está el espejo, Chile 2019, ahí está, quebró el sistema, observen ustedes, observen ustedes, que ha pasado, con la ley Mordaza, todavía estamos, dando vueltas, se creó, una comisión, atención, Percio Maldonado, la ley, está vigente, oigan bien, la ley, del DNI, claro, la ley, del DNI, cuál es tu visión, la ley del DNI, está vigente, ha sido derogada, pero, justamente, vi una declaración, de don Percio Maldonado, un periodista, a quien, respeto y valoro, muchísimo, una persona, que ha jugado, un rol histórico, importante, está comisionado, dentro de la nueva propuesta, de una nueva ley, que ha planteado, en la semanal, el presidente de la república, para normar, el ecosistema digital, fundamentalmente, eliminar la comisión, de espectáculos públicos, yo personalmente, pero, pero, pero chequeé bien, esa ley también, ahí voy, ahí voy, quiero escuchar, quiero escuchar tu visión, yo personalmente, he dicho, que soy un nativo digital, el demócrata, nace, en el ecosistema digital, y allí es que está, nuestra fortaleza, pero la formalidad, de la comunicación, se debe, no al medio, sino a quien la ejecuta, yo siempre he dicho, hay demasiada corrupción, y hay gente, que son sicarios, de la comunicación, empleados, de esa oligarquía, que tú señalas, de grandes amigos, que siempre han utilizado, históricamente, lo hicieron con Danilo, con Lionel, lo hacen, en este gobierno, que utilizan el poder, de las rotativas, de los medios impresos, de los históricos medios, tradicionales, no para, fortalecer la democracia, ni para buscar, el bienestar del país, ni para la publicidad, lo hacen, para buscar grandes negocios, porque la riqueza, en economías, tan pequeñas, y distorsionadas, como la dominicana, está en las contrataciones públicas, pero eso nunca ha molestado, cuando se da, la democratización, en las redes sociales, y el fenómeno, ahora se le escapa, de las manos, el negocio, de que se calla, que se dice, y que no, cuando no conviene, eso sí, hay que regularlo, a pesar, Charlie, con esto concluyo, para escucharte, de que muchos de mis colegas, y nosotros que ejercemos, la comunicación digital, no tenemos freno, y hemos convertido también, la libertad, de expresión, en el libertinaje, y eso no le hace bien, a ningún país, ahora, una línea muy fina, cuando un gobierno, regula, el acceso, a la libertad de expresión, utilizando como sombrilla, el asunto, este, de cómo normar, a las redes sociales, que es un problema global, ¿qué opinas tú, de esto, de la ley del DNI, que el propio, don Percio Maldonado, ha señalado, que es una ley, que hay que meterla, dentro de la constitución, porque viola, todos los preceptos, constitucionales, algo con lo que yo estoy de acuerdo, cómo lograr un balance, y si ustedes, como oposición, entienden, que esto es una estrategia, del gobierno, para censurar, o si de verdad, hay un interés, de beneficiar, a la democracia, y al país. Mira, lo voy a reiterar, la ley está vigente, o no está vigente? Está vigente. La ley del DNI, está vigente, señoras y señores, jóvenes, está vigente. ¿Cuánto hace, que se abrió, la legislatura ordinaria? 27 de febrero, la ordinaria, en un programa, yo, nosotros planteamos, que convoque una extraordinaria, y que aceleren el conocimiento, de la ley del DNI, se le hizo caso omiso, hoy vamos ya camino, a abril, va a un mes y medio ya, y todavía estamos dando vueltas, y vueltas, y vueltas, valdría la pena, que Percio, dé a conocer, a la opinión pública, dónde están los escollos, las trabas, los nudos, porque, hace ratos, que si hubiese disposición, del gobierno, a ceder, de acuerdo, e irse a lo que, a lo que fue, digamos, la aspiración, desde que, desde que se comenzó a hablar, del sistema nacional, de inteligencia, ya eso hubiese estado, resuelto, y sometido, para conocimiento, y para informe favorable, no, pero la quieren mantener vigente, la quieren mantener vigente, para, vulnerar derechos, para que estemos claros, y ahora, sale la que usted habla, claro que, la inteligencia artificial, un reto universal, regular, la inteligencia artificial, de acuerdo, regular, las redes sociales, las plataformas digitales, X, Facebook, el ecosistema digital, como usted bien lo, bien lo define, ahora, busque la ley, la propuesta, busque la ley, y usted verá, que también ahí, no, no que subyace, hay una intención clara, abierta, a la franca, a la franca, de, cerrar, cerrar, la única vía, donde el gobierno, se siente vulnerable, porque, con todo ese dinero, que invierten, yo saludo, yo saludo, al propietario, de este medio, saludo, me inclino, reverente, ante mi amigo, Luis, Luis García, brillante, don Luis, un saludo para él, porque, por lo menos, verdadero demócrata, aquí hay, aquí hay, aquí hay trincheras, aquí hay todavía, aquí, aquí se respira, se respira mucha dignidad, pero, cuando usted coge el anteproyecto, y usted, comienza a, a ripiarlo, a desmenuzarlo, usted se da cuenta, que al final, también, hay un objetivo claro, como en las redes, es que me mencionan, es que nos hablan de, los titulares que no aparecen, en medios escritos, que no aparecen, en programas de, de, de investigación, en fin, en fin, en fin, en fin, al final, las redes sociales, se convierten, en un vehículo, que, transporta, que manda, que disemina, que hace fluir, muchísima información, que el gobierno, no quiere, que el gobierno, no quiere, que camine, usted, usted ha leído, el anteproyecto, no lo he leído, búsquelo, no he tenido acceso, búsquelo, al final, que se quiere, bueno, parece que hay, mucha preocupación, mucha preocupación, parece no, es clarísimo, que hay mucha, mucha, preocupación, entonces, yo reitero, mire, nadie, reparte pobreza, yo estoy firmemente, convencido, que ningún país, del mundo, avanza, con instituciones, débiles, como estoy convencido, de que, la república, dominicana, necesita, de verdad, cambios, sustanciales, en el modelo, económico, y que el gran negocio sea, y que el gran generador de empleos, en la república dominicana, sea el sector privado, porque eso, eso, une un gobierno, un estado, que es el primer empleador, no es, no es, no es, absolutamente, saludable, y hay que generar condiciones, yo creo, yo creo, y en esto, soy firme, y estoy firme, la apuesta nuestra es, por la generación de riqueza, que debe ser, que debe ser el norte, y la apuesta nuestra es, un sector privado, fuerte, donde el estado, sea un gran regulador, vamos a hablar a propósito, pero, 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 y usted te lo dijo, usted lo dijo, el estado, es, la gran aspiración, hacer negocios, con el gobierno, es el modelo, de la construcción, de la riqueza, aquí hay que ser firme, generar riqueza, y distribuir, así es, y distribuir, y promover oportunidades, emprender, a propósito, Charlie, y no vamos a entrar en la discusión, aprender para emprender, tenemos que, necesariamente, conversar, contigo, espero, y sé que será así, tener este tipo de conversación, a profundidad, nos permite también, más allá del rol político partidario, analizar las problemáticas, a profundidad, denunciarlas, pero también, presentar propuestas, pero un tema obligado, que no se puede quedar, en este programa, es como, la economía dominicana, y lo planteo en mi obra, a propósito, no espero una tercera edición, lo hice en la primera, y en la segunda edición, te lo regalaré, he planteado, y es algo, que se va, de como el diablo a la cruz, que la economía dominicana, tiene una importante, influencia y presencia, del lavado de activos, provenientes del narcotráfico, que hay un crecimiento, económico histórico, y que no, se ha dicho, evidente, por evidentes razones, que nosotros tenemos, una importante influencia, del narcotráfico, y este caso, de Miguel Gutiérrez, que se convierte, por primera vez, en el primer legislador, condenado, en Estados Unidos, no se ha tratado, a profundidad, quiero escuchar tu visión, con el tema, de la incursión, de los recursos, provenientes del narcotráfico, en las campañas políticas, del pasado reciente, y por qué no, de esta campaña, permítenos ir, una brevísima pausa, y regresar, con este tema centro, de la mano, y de la voz, de Charlie Mariotti, Secretario General, del Partido, de la Liberación Dominicana, regresamos, de inmediato. Bueno, muchas gracias, por continuar con nosotros, programa histórico, y de eso se trata, precisamente, la democracia, de escuchar las voces, que muchas veces, tienen la respuesta, a esa otra cara, de la moneda, Charlie, narcotráfico, incursión, del tema, de los recursos, provenientes, de esos ilícitos, ahora, y caso Miguel Gutiérrez, desde tu punto de vista. Mira, también he sido, consistente, en este tema, no hay, así, nadie puede decir, nadie puede decir, así, voz en cuello, y gritando, bueno, mi entidad política, no tiene personas, vinculadas, a ilícitos, al micro, macrotráfico, narcotráfico, u otros, delitos, de los denominados, delitos, transnacionales, trata de blanca, armas, trata, tráfico de armas, en fin, trata, de seres humanos, perfecto, pero, pero, también he sido, categórico, cuando, hemos sido, categóricos, cuando afirmamos, que, donde anduvo, donde anduvo, el gran dinero, del narcotráfico, no fue en el, PLD, fue en el, PRM, y en algún momento, cuando se, cuando se, emite la sentencia, contra Miguel Gutiérrez, fueron tan bárbaros, que con sus invernaderos, con sus granjas, de, de Vox, comenzaron a, vender la idea, de que Miguel Gutiérrez, alguna vez, había sido, candidato, precandidato, había estado, en el partido, de la liberación dominicana, de por Dios, de por Dios, una de las, grandes virtudes, de las tantas, del mundo digital, es que precisamente, esa memoria, es, imborrable, y no hay que ir, a una hemeroteca, no hay que ir, al, al archivo, general de la nación, eso está, a la distancia, de un, dedo, y ahí están, los videos, allá en, Padre las Casas, en las lagunas, creo que es un, es un distrito, municipal, por ahí, por, Padre las Casas, allá arriba, Guayabal, por esa zona, y ahí están, los videos, ahí están, los abrazos, ahí están, las fotos, es verdad, que a cualquiera, le sacan una foto, con un, narcotraficante, regularmente, cuando usted, es un político, que genera, algún tipo de, de simpatía, de admiración, de, de simpatía, fácilmente, a usted le piden, una foto, y usted no se niega, y abraza, pero, estamos, estamos hablando, de otras cosas, estamos hablando, de otras cosas, y, siempre recuerdo, y ahí lo vi, lo vi ahí, en la Plaza de la Bandera, en el libro suyo, el tema de la ley, de extinción de dominio, quizás, quizás, el senador, que más habló, promovió, y discutió esa ley, con la embajada, norteamericana, con la unión europea, con instituciones, con finjus, atención, a mi amigo, Servio Tulio, averigua usted, con la cámara americana, de comercio, es, quien está sentado, frente a usted, y frente a ustedes, vayan al congreso, vayan al congreso, entonces, en eso, el PLD, el PLD, fue, ha sido, el arquitecto, institucional, de la República Dominicana, sin dudas, con sus sombras, sí, como dijo Martí, hasta el sol, tiene manchas, pero ahí está la luz, ahí está la luz, y eso no lo va a poder, eclipsar nadie, nadie, ahora, como partido, tenemos, grandes desafíos, uno, el primero, llevar, Abel Martínez, Durán, a la presidencia, de la República, con una propuesta, de gobierno, que la, esas 132, páginas, de la propuesta, de gobierno, de Abel Martínez, hay que leerla, y la vamos a poner, a la disposición, de ustedes, y del país, esta semana, propuestas, novedosas, súper interesantes, posibles, 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 no cuentos, coja el programa, de gobierno, del PRM, del 16, coge el programa, de gobierno, del PRM, del 20, y vaya, a la parte, medioambiental, vaya, a la parte, medioambiental, una crisis, en este momento, vaya, a la parte, eléctrica, vaya, a la parte, eléctrica, lo que está pasando, en Baní, con las dunas, un crimen, ecológico, lo que está pasando, con las sedes, en tres años, señoras y señores, cuatro mil millones, lleva, el subsidio, las pérdidas, 29%, las dejamos nosotros, hoy 40, un gran desafío, para la República Dominicana, ahora, donde están, las mejores cabezas, eléctricas, del país, en el partido, de la liberación, dominicana, no es, en el PRM, entonces, lo que viene, y reitero, lo que viene, por el bien, de la democracia, dominicana, oigan bien, hay que escoger, un congreso, diverso, un congreso, diverso, y hay que apostar, al fortalecimiento, de la democracia, porque lo que está haciendo, esta compra, usted la había visto, vamos a ser sinceros, atrébase, míre la Jimmy ahí, no, la tuya, la suya es aquella, dígame usted, y permítame, cambiar los roles, dígame usted, si usted, había visto, una vaina tan, tan así, como a, a la franca, bueno, si me toca responderte, Charly, y nos queda, solo un minuto, gana un alcalde, en Valle, gana un alcalde allí, y lo compran a los socios, si me toca, si me toca, si me toca responderte, te diría, que lo penoso, es que justamente, en este momento, estemos viendo, cómo el PRM, y el presidente Luis Abinader, está replicando, el modelo que crea, Leonel y Danilo, mi visión, cuál es, una lástima, que todo lo que denunció, el PRM, en campaña, siendo la oposición, al PLD, de Leonel y de Danilo, reitero, lo esté haciendo ahora, gente que viene, con dudosa reputación, es decir, gente que le juró, lealtad a Leonel, y que lo traicionó, con Danilo, y se recicla, y sale del PLD, de Leonel y de Danilo, en el PRM, la política partidaria, Charlie, no hay principios, es quien ejerce el poder, es quien ejerce el poder, y lo penoso, es que lo haga, un partido, y un gobierno, que propugne el cambio, pero cómo, pero cómo Charlie, no se trata ahora, de, en el cierre del programa, sobre todo, de yo hacer el ejercicio, para terminar arriba, para terminar arriba, por favor, Clímax, arriba, Clímax, como te gusta, eres un gladiador, mire, oiga lo que le voy a decir, digo, te respondí, no, no, usted me respondió, pero bien y mal, muy bien, búsqueme, ah, porque hay respuestas buenas y malas, Charlie, no, pero búsqueme ahí, usted que es un animal digital, un mamífero digital, me gusta el término, pero cuidado con la de mamífero, búsqueme ahí, búsqueme ahí, búsqueme ahí, pero búsqueme ahí, yo lo tengo en mi memoria, yo lo reto, que usted me busque ahí, en los ocho años, de Danilo Medina, que se le ofrecían los alcaldes, se le ofrecían, cuántos, cuántos, nosotros recibimos, y que usted me haga un comparativo, provincia por provincia, municipio por municipio, un reto, distrito por distrito, para que usted me diga a mí, si en el 16, Danilo con 63, nosotros arrasamos con el PRM, con la oposición, ¿verdad? Y salimos a comprar, los pocos alcaldes, directores de distritos, que ellos ganaron, y si salimos a comprar, ex regidores, ex vocales, y le apuesto a usted, te apuesto a usted, te acepto el reto, le apuesto a usted, y yo sé que usted va a hacer ese ejercicio, responsable, constructivo, lo que se ha visto ahora, jamás, en la vida, regidores, cuánto tú gastaste, mire compañero, mire, Francisco, de verdad, gracias por la invitación, o vamos a hacer un programa, que yo le voy a traer a usted, lo vamos a hacer, para que hagamos un programa, solamente sobre el transfugismo, pero se nos queda también, además del transfugismo, se nos queda la denuncia en la OEA, se nos queda la crisis, y el manejo que le ha dado el gobierno, al tema haitiano, una gran amenaza, se nos queda, la tan vilipendiada, reforma policial, que el presidente prometió, no existe la reforma policial, de eso que me gustaría hablar, y quiero hacerte la invitación, y extendértela para regresar, con la continuidad de esta primera entrevista, gracias Charlie, promesa no, hecho cumplido, a todos ustedes, gracias, de verdad, ha sido sumamente interesante, conversar con Charlie Mariotti, y a través de las cámaras, con cada uno de ustedes.